Millares de ángeles Cantando están Él es santo Él es, Él es La creación declara su majestad Él es santo Él es, Él es Y veremos su esplendor El Rey de gloria subirá Del corazón adoración saldrá Eres nuestro Dios Tú reinarás eternamente Poderoso Dios Eres el león por siempre Su trono sobre todo trono está Él es digno Él es, Él es La creación ante Él se postrará Él es digno Él es, Él es Y veremos su esplendor El Rey de gloria subirá Del corazón adoración saldrá Eres nuestro Dios Tú reinarás eternamente Poderoso Dios Poderoso Dios Eres el león por siempre Tú eres nuestro Dios Tú reinarás eternamente Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Eres el león por siempre Cantarles Tú eres Shaddai Por la eternidad Oh Adonai Por la eternidad Por la eternidad Oh Señor Shaddai Por la eternidad Oh Adonai Por la eternidad Por la eternidad Oh, sáchalo, Jesú es sólo tú, Jesú es sólo tú. Eres nuestro Dios, tú reinarás eternamente. Poderoso Dios, eres el Señor por siempre. Eres nuestro Dios, tú reinarás eternamente. Poderoso Dios, eres el Señor por siempre. Tú eres nuestro Dios, tú reinarás eternamente. Poderoso Dios, eres el Señor por siempre. Tú eres poderoso Dios, sólo tú, Jesú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!